SILENT SCAN Bueno, para hacer el relato breve, para transferir los archivos de la computadora que falló con la nueva, necesitaba un cable Thunderbolt y según yo tenía un cable Thunderbolt y lo estuve buscando, vacié, estuve moviendo cajas, viendo aquí el closet donde tengo el equipo y demás. Finalmente no lo encontré, lo tuve que ordenar en Amazon, pero me di cuenta que tengo una buena cantidad de dinero en equipo de audio y video que no estoy utilizando, que lo voy a poner a utilizar, perdón, lo voy a poner a trabajar, a poner a producir y también tengo otros activos que, aunque no los había considerado como activos, creo que pueden producir y van a producir. Ese es el canal de YouTube, es una comunidad que he construido a lo largo de muchos años, seis años cumplimos con el canal, llevamos creo que dos años sin publicar regularmente en YouTube, pero vaya, es un activo que he construido y vamos a ponerlo a producir. Así es que hice un pre-show de 15 minutos y va a ser un pre-show todos los días antes de la transmisión, voy a estar en YouTube 15 minutos antes, hablando de algunos temas urgentes, respondiendo algunas preguntas específicamente en el tema de criptomonedas. En YouTube quiero mantenerlo así porque parece que estos temas de la libertad, la soberanía, la autodeterminación y las críticas a los autoritarios no les gustan mucho en YouTube, entonces lo vamos a dejar únicamente de criptomonedas y luego pues vamos a invitar a la audiencia que migre a otras plataformas como Odyssey, como Treespeak, Hive, etc. ¿Cómo se puede saber si el NIMM de XExchange es nativo o no? Ve a la lista de activos cuando le des Depositar, si está listado en el Exchange, le das Depositar y ahí vas a ver si el depósito es en RC20. Los únicos exchanges que tienen listado NIMM nativo son Kraken y CoinList. Cualquier otro exchange es RC20. Pero eso lo puedes verificar así, no creas lo que te estoy diciendo. Ve a tu exchange, ve al listado en las carteras donde tienes los saldos, ahí buscas el NIMM, le das Depositar y ahí te va a decir el NIMM que tienes que depositar es RC20 y depósitalo a esta dirección. Si ese es el caso, pues ya está resuelto o contestado a la pregunta. Pero los únicos que están listados es Kraken y CoinList y los dos requieren que igual sí. Si quieres comprar NIMM nativo, NIMM swap que anunciamos ayer. Que por cierto, tengo que hacer una corrección, ayer me se me pasó por completo y bueno, una disculpa, pero ayer alguien preguntaba si en NIMM swap se podía comprar con USDT y les dije que todavía no estaba y resulta que sí, ya está. Entonces, ya te soporta comprar, cambiar el NIMM RC20 por NIMM nativo o comprar NIMM nativo con USDT. La única cuestión y no estoy compartiendo, la única cuestión es que el USDT o el NIMM que estás enviando al exchange no venga de otro exchange que sea de tu cartera por la cuestión de los tiempos. Si utilizas, por ejemplo, SimpleSwap para comprar USDT y lo mandas directo de SimpleSwap a NIMM swap, es muy probable que no pase la transacción por los tiempos. Entonces, pero ya está ahí, NIMM swap, puedes comprar NIMM RC20 en tu exchange favorito y cambiarlo por NIMM nativo, puedes comprar NIMM nativo con USDT y ya está funcionando, ya empiezan los exchanges, chécalo en NIMM swap.com. Los proyectos enfocados a la privacidad no corren el mismo riesgo que Tornado Cash. Bueno, hay dos cuestiones. Tornado Cash estaba enfocado y es una es una atrocidad lo que está pasando con el desarrollador. Por eso que quede claro, es una atrocidad lo que están haciendo al desarrollador de Tornado Cash en Holanda. Pero no porque cuando estás hablando de una red de transmisión de mensajes es distinto a la transmisión de valor. Entonces, definitivamente la privacidad en todos los frentes va a estar bajo ataque. Y esto más que una decisión en el orden financiero, en el orden monetario, esta la pongo en una en el ámbito de los principios. Entonces, independientemente de lo que haga el gobierno, creo que seguir insistiendo, apoyando y fomentando el uso de herramientas de privacidad y es para mí es una cuestión de principios. No es tanto el interés económico. Realmente no no me no me preocupa demasiado en términos del impacto financiero que pudiera tener una prohibición. Es más una cuestión de principios para mí en el ámbito específicamente la de la privacidad. Entonces. No tome o bueno, no tomo las decisiones, no te voy a decir qué hacer o qué debes hacer tú. Te voy a decir lo que hago yo. En ese ámbito en particular, no tomo las decisiones con la óptica financiera como prioridad. Todo lo que tiene que ver con privacidad es más una cuestión de principios. Y mientras más rápido te subas al barco de la privacidad, vas a poder defenderte mejor de los embates que vendrán en el futuro, que seguramente continuarán. No esperaría que haya un giro en la trayectoria que llevan las cosas de un gobierno en general. Gobiernos extremadamente intrusivos y que están criminalizando el tema de la privacidad. Un stablecoin es confiable. No, el concepto mismo del stablecoin me parece engañoso porque la única estabilidad real que hay es la estabilidad que te da el balance de la oferta y la demanda. Esa es la única estabilidad sostenible. La estabilidad monetaria es artificial en el sentido, es arbitraria. Mucho de lo que hacemos como humanidad es artificial, pero es arbitraria en el sentido de que los bancos centrales, los organismos emisores, lo que hacen es emitir más. Cuando quieren incentivar la economía o reducir la emisión cuando quieren contraer la economía, suben las tasas de interés o bajan las tasas de interés para que afecte el circulante. Entonces, así es como tratan de mantener la estabilidad de los bancos centrales. Entonces, esa idea de un instrumento que es estable, solo lo puedes hacer o controlando el circulante con la emisión o la otra es un control directo de precios. Ese es uno de los problemas. El otro problema es que stablecoin está pegada al dólar. En la mayoría de ellas hay una stablecoin. No sé por qué Tether sacó una stablecoin pegada al peso mexicano. No sé cuál sería el propósito, pero sé que hay uno de esos. Hay otras stablecoins pegadas al euro o a otras monedas, pero estamos hablando de estás pegando un valor a algo que está constantemente perdiendo valor. Tienes exposición a la depreciación del dólar, a la erosión del poder adquisitivo del dólar. Y encima de eso le estás montando la exposición a quien emite el activo, ya sea de forma algorítmica o de forma centralizada, como lo hace Tether. Entonces, estás duplicando tu exposición porque estás asociando el valor de ese instrumento a algo que está constantemente perdiendo valor. No lo encuentro mucho sentido. Si mi primo Juan tenía activado el metamask a su ledger, todo está comprometido. No, no está comprometido, pero metamask va a tener registro de las direcciones que estabas utilizando de Ethereum con tu dirección IP y por ende la geolocalización. Por eso una VPN. Por eso recomiendo hasta a veces hasta el cansancio o parece en esa edad, pero por eso recomiendo una VPN. Porque de esa forma separas la dirección de tu proveedor de internet local, tu geolocalización, y puedes seleccionar un servidor en cualquier otro lugar. Entonces ya desvinculas esa dirección de Ethereum con tu ubicación física. Si ya lo comprometiste así y tienes razones para sospechar que puede ponerte en riesgo, transfiere esos activos a otra cartera y utiliza una VPN en lo sucesivo, separa las actividades. Que parte del proyecto de rehabilitar el vegetorio es precisamente eso, hacer experimentos de tener un entorno totalmente aislado de todo lo demás. Gracias.